Tenemos novedades urgentes de Avellaneda, está Germán, estás en el aire, dale. Sí, estoy en el despacho presidencial, hablo bajo porque está hablando el presidente Javier Cantero. ¿Te suman a Independiente, Germán? Está presentando como incorporación a Luciano Levisamón, quien se está haciendo ya algunas fotos como nuevo jugador de Independiente y enseguida vamos a poder, si me dan la oportunidad, escuchar la palabra de Luciano Levisamón, nuevo jugador de Independiente. Lovi, lo escuchamos. Dale. Con mucha agilición de poder hacer las cosas bien, doy un paso muy importante en mi carrera, vengo en un equipo grande, así que salgan las cosas bien. ¿Es especial para vos regresar a un equipo grande después de aquel paso que ya quedó en el tiempo por River? Sí, es una linda oportunidad que me da Independiente para poder sacar esa quinta que estuvo en River, así que no, muy contento y bueno, con muchas ganas de que vayan bien las cosas. Sabemos que tuviste la posibilidad de hablar con Cristian Díaz por teléfono. ¿Qué fue lo que pudiste hablar con él? ¿Cómo te imaginas jugando en ese equipo? No, nos salvamos porque fuimos compañeros. Nada, me esperé la gente de que me querés quedar aquí, de que era acá. Sí, me sentí mucho y nada, mañana me tengo que levantar temprano porque quiere que esté a estar conmigo, así que mañana voy a hablar bien a fondo a ver qué es lo que salió de mí. ¿Y vas conociendo a los nuevos compañeros, todos los esfuerzos que han llegado? ¿Te ilusiona para pelear arriba? Sí, la verdad que he tenido muchos compañeros que hoy están en el plantel y la verdad que sí, se está reforzando muy bien. Hay buenos jugadores, bueno, podemos formar un buen equipo. Luciano, estamos en vivo para Orgullo Rojo. Preguntarte cuáles son tus sensaciones a minutos de haber firmado tu contrato con Independiente. No, la mejor, la verdad que, como te digo, muy contento, muy ilusionado de poder estar en Independiente, que como te dije hace un ratito, hice un esfuerzo muy grande para que hoy pueda estar acá, así que nada, tratar de devolverle esta confianza como me dieron, con buenos rendimientos. Se dio todo muy rápido, ¿tudaste en algún momento? ¿Lo decidiste fácil? ¿Cómo fue tu situación personal durante el día de hoy? No, la verdad que hubo una muy buena percepción de parte de los dirigentes. Se cerró todo y creo que se juntó hoy a la mañana en mi representante. Y bueno, trataron de gestionar todo el tema, así que las ganas, como te dije, de venir a un equipo grande y tratar de hacer las cosas bien. Es posible que la dupla de la competencia esparida, ¿cómo buscara el lado del jugador? No, igual, primero, digamos que, bueno, ganamos un puesto, que hacer las cosas bien, ya hay un campeón desarmado y nada, yo lo tuve de compañero en River, no tuve la posibilidad de jugar con él. Y bueno, ahorita se le inmedió la revancha y él puede jugar al lado de un buen jugador. Tengo oferta de los clubes, además, ¿entendés? Sí, 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 dieron. ¿Chicos? Sí, Ger. ¿Me están recibiendo bien? Sí, perfecto, perfecto. Seguimos escuchando. Dale, dale. Al nuevo jugador, independiente. Dale, dale. El domingo hay un clásico, por más que sea amistoso, importante para Independiente. ¿Te gustaría estar algunos minutos? Sí, olvídate que me gustaría estar, pero bueno, como dije, no hice esta temporada, voy a tratar de poner un poco a la forma de mi compañero, a tratar de trabajar un poco en los físicos, lo importante son los tres puntos por el campeonato. ¿Es raro pasar de ser campeón a que el foco esté puesto en otra zona de la tanda, por ahí? No, como te dije, yo di un paso muy importante en mi carrera, vengo de un equipo grande, a mí me tocó vivir esa situación en el Arsenal y me fue bastante bien y esperemos que esta no sea la situación. Bueno, muchachos, hasta ahí la palabra de Luciano Leguizamón.